¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues como les anunciábamos anteriormente, pues ya hoy es viernes, viernes de zoológico, como todo, pues me imagino que esperan la primera entrevista con ansia para ver, pues, lo que son los animalitos que traen los muchachos del zoológico y hoy es la presentación de un armadillo, pues aquí lo vemos que es un poquito, está pequeño, pues. Buenos días, Denny, coméntanos un poco sobre, pues, esta especie. Bueno, muy buenos días, pues, gracias por el espacio, esta vez le traímos lo que es un armadillo, también conocido como kuzuco, en el campo y normalmente así lo conocen las personas. Entonces, la referencia es que este es un animalito bastante inofensivo, como podemos ver, él a pesar que tiene dientes, carece de raíz y esmalte, lo cual no te puede morder. Entonces, pero sí, puede consumir lo que es alimentación suave, como son frutas fermentadas, lombrices, animalitos invertebrados, algunas raíces suaves de las plantas, hojas. Y así, entonces, es un animalito bastante nocturno, ahorita, pues, está inquieto por la claridad del sol y todo esto. Ellos pasan lo que es en el día reposando en madriguera, ya que ellos cavan grandes agujeros que pueden tener tres metros de profundidad y con varias salidas. Entonces, ellos pasan todo el día descansando y en la noche salen a burgar, a buscar insectos, comida, todo eso. Entonces, este animalito es muy común, está en toda América distribuido y, pues, las personas lo han venido extinguiendo por la casa y la destrucción de su hábitat natural. Muchos de estos es bastante consumido, incluso hay restaurantes que lo ofrecen. Pero, científicamente, también han publicado que es un animal que es portador de lepra. Entonces, que él tiene una bacteria que le produce una infección al ser humano, pero nada de esto ha venido a disminuir lo que es su casa. No ha contribuido a la pobreza. Ahora, digamos, este es pequeño, digamos que es, por decir así, como recién nacido. ¿Cuántos meses? Nosotros, pues, estacionariamente, cuando tenemos un ejemplar, los clasificamos como crías, que son los animalitos más pequeñitos, los juveniles, en el cual clasifica a este, y los adultos. Entonces, este es un animal juvenil que andan aproximadamente unos cuatro meses y medio. Ellos ya comen por su cuenta. Cuando nacen, pues, nacen con los ojitos cerrados, más suave. Este, como podemos ver, su caparazón está un poco blando todavía, algo delgado, porque ya sabemos que no está con su madre. Pero ya después de cuatro meses, ellos pueden sobrevivir por su cuenta. Ya la madre los deja, los desteta, y pueden andar, este, buscando su alimento por su propia cuenta. Ahora, en este caso, entonces, cuando es recién nacido, ¿ustedes le proporcionan el alimento? ¿Así es? Sí, este, ya sabemos que estos animalitos, pues, llegan en carácter de donación, porque la mayoría de estos que nosotros recibimos son rehidratados, alimentados, y como... ¿Esto fue llevado? Sí, por ejemplo, como este, entonces, ya lo liberamos. Una vez que nosotros vemos que ya su composición corporal está un poquito estable, su actividad, como podemos ver, este no tiene ningún tipo de lesión grave, hay buena actividad, tiene buen olfato, como para buscar su alimentación. Ya puede ser libre, entonces, ya se puede alimentar por sí solo, usar su comida. Así es, entonces, ya puede irse a la naturaleza. Solo es buscar un sitio seguro para poder ser liberado. Entonces, cuando son crías muy pequeñas, sí hay que estarle asistiendo con leche, puede ser con pachitas, con jeringa, hasta seis veces en el día. Para mientras ellos se van adaptando y empiezan a comer por su propia cuenta. Ahora, entonces, ¿este tipo de especies solo se alimenta por la noche? Si en el día, digamos, ¿duermen solo en la noche, busca su alimentación? Así es, normalmente en la vida natural, ya sabemos que ese es su rol, por decirlo así, su rol de vida. Aparte de los riesgos y el peligro, él prefiere estar en el día sumergido en su madriguera. Y por la noche sale a cazar. Ya en cautiverio ellos van cambiando, porque está haciendo una adaptación, como en el caso de este. Va a ser imposible que se duerma ahorita, por el ruido y la claridad. Entonces, ¿qué hace uno? Condicionarle un lugar bastante oscuro, sin ruido y que tenga las condiciones para que él pase descansado. Si no, obviamente, pues va a tener un desorden. Ahora, ¿estos consumen bastante alimentos o es poco? ¿Cómo es su forma de ello? Pues, es variada. Ellos pueden andar consumiéndose, te puedo decir, tal vez unas 60, 70 lombrices, una porción pequeña de frutos. Prácticamente, ellos van variando. No hay un estándar que se consuma por lo menos tal cantidad diario. Ellos siempre van buscando lo mejor y van cambiando para seguir ganando lo que es energía, proteína necesaria en su cuerpo. Ahora, digamos el crecimiento de este tipo de especies es más o menos grande, dependiendo de su alimentación o su hábitat. Sí, todo va a influir en su nutrición, su alimentación, el hábitat. Ya sabemos cómo tiene un animal estresado, poco va a alimentarse bien, va a desarrollar bien, pero ellos llegan a medir hasta 60 centímetros y su cola hasta 70 de largo. Entonces, estamos hablando casi de un metro, un poquito más y pueden llegar a pesar hasta unas 15 libras. Eso va a depender, obvio, de la alimentación y el manejo que uno le dé al animalito. Tienen buen peso, entonces ya 15 libras ya es bastante. Ya es bastante, entonces por eso es donde viene la persona y empieza a cazarlo, porque sabe que es un buen volumen de carne. Ahora, su coraza ahorita es un poco blanda porque no tiene el suficiente calcio. Conforme él va creciendo, todo esto se ve endureciendo más, el cual le permite a él como tener una armadura. Armadillo significa pequeño con armadura. Entonces, tiene nueve bandas, el cual le permite a él, una vez que se siente amenazado, cerrarse, hacerse una bolita y no tener expuestos lo que son. Sus extremidades como las patas, la cabeza, solo la parte un poquito más dura, el cual le va a permitir sobrevivir a algún ataque leve. Ahora, digamos en este caso, esta especie está en peligro de extinción, podríamos decir, o hay suficiente en el país a pesar que el consumo humano es bastante. Pues la verdad está amenazada, todavía no se ha decretado en peligro de extinción, pero ya sabemos que durante ha ido desarrollando esto, también va desarrollando lo que es el deterioro de la hábitat y también la no presencia en el medio natural de cada uno de estos animalitos. En poco tiempo, pues igual ya vamos a pasar también a una lista roja de que ya no vamos a ver tanto de esta especie. ¿Es probable entonces que sea parte de esa lista roja? Sí, va en incremento, como te digo, normalmente lo ves en el mercado en sus temporadas de venta, desde chiquito hasta el más adulto, tanto como para crianza como para el consumo. Entonces, ahí te vas dando cuenta que el índice es más alto de la extracción de la especie que la misma reproducción en vida natural. Ahora, digamos el consumo, ¿esto se da todo el año o hay sus momentos, sus meses? Como miramos, pues digamos en Semana Santa, que muchas personas consumen lo que son los garrobos, las iguanas. ¿Esto es igual o en cualquier año, cualquier mes, cualquier día que la persona se le encuentra, pues lo puede hacer? Sí, esto normalmente pues las personas lo hacen como un hobby de cazar diario y si el animalito pues se les pasó en ese instante, pues lo van a cazar. En el caso de la iguana es diferente porque tienen temporada y está el famoso pinol, entonces es diferente. Ya esa temporada es un blanco para toda esta iguana ya por su reproducción, los huevos y ahí nomás atrapan a los adultos también. En este caso no, este pasa todo el año perseguido por los cazadores. Interesante entonces con esto del armadillo, pues miramos también este caso, ya vos decías que está listo para pues retornarlo a su hábitat. Digamos en el caso de que ustedes pues lo cuidan, le están dando todas las atenciones, para esta especie, digamos a este animalito se le hace un poco difícil al inicio cuando ustedes lo liberan, digamos en el caso para buscar pues su alimentación o ya lo trae naturaleza. No, es más difícil la adaptación, o sea el cuido, si un animal viene lastimado, fracturado, es más difícil el cuido porque él tiene que adaptarse a como te decía al lugar, a los ruidos, a la claridad, a su alimentación. Ya sabemos que en su vida natural ellos consumen presas vivas, allá pues nosotros tenemos criaderos de gusanos para este tipo de animales que son meramente omnívoros, así como crianza de grillos también, el cual se le está proveyendo y al inicio se le da hasta con pinzas si ellos no quieren comer, ya después se les va poniendo muerto y ya después vivo para que ellos casen. Dependiendo a la interacción que ellos hagan y la habilidad de cazar el animal, encontrarlo bajo tierra, entre la hoja, entonces ahí clasificamos que sí, un animalito que ya puede sobrevivir por su cuento. Son los gusanos y grillos comen, ay no coman. También en el medio natural comen carroña, lo que son animales muertos, lo mismo porque ahí encuentran larvas de gusanos, moscas y en este caso nosotros pues le damos pedacitos de carnes pequeños. Bueno, interesante, pero también tenemos listo lo que es un video sobre un gato. Manuel, coméntanos un poquito. Así es, pues aparte de que siempre traemos un animalito que es nuestro, también traemos para que las personas vean en el programa animales que no son nuestros, pero que también son bastante interesantes de conocer, el cual lo vamos a ver en el video. Así es, veamos el video. El gato Manul, Otocolobus manul, es una especie de felino un poco pequeño y salvaje. Es un mamífero carnívoro, perteneciente a la familia Felidae, que habita en las estepas de Mongolia, Siberia y el Tíbet, donde la nieve es bastante intensa, donde su abundante pelaje le protege del excesivo frío y viento. Lo encontramos también en las estepas asiáticas, en alturas comprendidas entre los 1000 y 4000 metros. Se le puede encontrar en Irán, en la India, Pakistán y Afganistán. Prefiere las zonas rocosas con relativamente pocos árboles, en los cerros áridos y zonas semidesérticas. Es llamado a veces gato de payas. Este gato paticorto, tiene el cuerpo rechoncho y macizo, y una cola anillada en negro, larga y peluda. Su pelaje es de color muy variable, desde el gris ceniza al rojizo. Las líneas negras atraviesan su cuerpo sin interrupción de un flanco a otro. Es el único ejemplo de esta coloración entre los felinos. Tiene un tamaño similar a la de un gato doméstico, entre 46 y 65 centímetros de longitud. Además de una cola que mide entre 21 y 31 centímetros de largo, y con un peso que varía entre 4.5 y 8 libras. Además, tiene varias características que lo distinguen de los demás felinos. Por ejemplo, los ojos tienen las pupilas redondeadas en lugar de las de forma de grieta de las de los otros gatos pequeños. Las patas son proporcionalmente más cortas que las de los otros gatos. Mantiene las orejas muy bajas y separadas, y tiene unas garras inusualmente un poco cortas. Este felino es un animal solitario, generalmente amante de la poca luz, pues su hora preferida de caza se sitúa entre el alba y el crepúsculo. Establece su refugio bajo una roca y es uno de los felinos mejores trepadores. El gato manul se alimenta de pequeños roedores y aves. Cazan principalmente cogiendo por sorpresa o acosando a sus presas, utilizando la vegetación baja o el terreno rocoso para esconderse, ya que no son corredores muy rápidos. Pasan mayor parte del día refugiados en las grietas o en madrigueras abandonadas por otros animales, aunque también se le ha visto tomando el sol durante el día. Como la mayor parte de los félidos, el manul es un animal que raramente se une a otros individuos fuera de la temporada de reproducción. Tanto los machos como las hembras son territoriales y marcan su territorio. Esta especie de gato tiene una manera de amenazar que puede ser usual y consiste en levantar el labio superior y mostrar sus largos caninos. Su temporada de reproducción es relativamente corta, debido al clima extremo de su área de distribución. El ciclo estral tiene una duración que varía entre 26 y 42 horas, el cual es también más corto que el de los otros felinos. Dan a luz camadas formadas entre 2 y 6 gatitos después de un periodo de gestación de entre 66 y 75 días. Estas grandes camadas podrían compensar la elevada mortalidad infantil en el ambiente hostil de su hábitat. Las crías nacen en madrigueras protegidas, llenos de vegetación seca, plumas y pelos. Al nacer las crías pesan alrededor de 90 gramos y están cubiertas de un pelaje grueso que sustituyen por pelaje de los adultos a los 2 meses. A los 4 meses comienzan a cazar y alcanzan el tamaño de adulto a los 6 meses. En cautiverio se han registrado que pueden vivir hasta 11 años. Como otras especies exóticas de felinos, el manul ha sido cazado por su pelaje y está en peligro de extinción. Hoy en día es considerado un beneficio para el entorno, dado que se alimenta de especies consideradas plagas para la agricultura. Bueno, ahí teníamos lo que era la presentación del gato manul en este video, pero nosotros aquí seguimos también con el armadillo. Coméntanos un poco, digamos, para este fin de semana, pues se van a tener, van a estar abiertas sus puertas para que las personas visiten el Zoológico Nacional. Sí, pues estamos abiertos de martes a domingo de 8 y media para 5 de la tarde. Ahí pueden llegar a conocer todo este tipo de animales que hemos venido trayendo uno a uno, ver este, por lo menos en su área libre, cómo come, cómo se mueve. Es pasar un momento agradable pues con los niños, también pueden visitar lo que es el mariposario, donde van a ver diversos tipos de mariposas, colores, y pues es un método de distracción sano para que visiten el Zoológico. ¿A partir, digamos, de qué hora la población o las familias pueden llegar al Zoológico Nacional? De las 8 y media ya está abierto, ya está abierto al público, entonces ya la mayoría de los animalitos ya están en exposición. Ahora, comentando un poco con esto de las lluvias, ¿ustedes tuvieron también sus afectaciones? Sí, pues ya sabemos que fue una lluvia bastante improvista, pues la verdad que pienso que toda la población tuvo su problemita, pues allá tuvimos problemas eléctricos, se quemaron algunas cosas por la rayería, así como cámaras de monitoreo para los animales, también inundaciones de algunas jaulas, ya que se taquearon lo que eran las salidas de agua, y algunos techos pues que están ya dañadones, se desprendieron, pero... Lo importante es que las puertas están abiertas. Así es, y que pues no sufrimos ningún daño con los animales, decir que se nos ahogó alguno, se nos murió alguno, tuvimos una muerte por este hecho, la verdad no, y pues sí, algunos deterioros en cosas así como el puente, algunos árboles que se quisieron arrancar, ella se está tomando pues la medida de precaución. Ahora, para el día de mañana, digamos sábado, que también pues se presenta el Sol Lógico Nacional aquí, ¿qué es lo que tienen preparado para que los televidentes pues estén pendientes? Bueno, como todos los sábados, pues mañana hay un programa que se llama El Reino Animal, donde siempre el doctor está presentando un video ahí de acuerdo a los animales, para que estén pendientes, pues les invitamos, aparte de estar viendo el canal, también puedan visitar el Sol Lógico y conozcan un poco más de cada uno de estos animalitos que traemos en vivo y también en presentación en el Canal 12. Bueno, muchísimas gracias Denis Rodríguez, pues él es asistente veterinario del Sol Lógico Nacional. Nosotras sí nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.